Nunca estamos lo suficientemente lejos de aquellos a los que odiamos. Por la misma razón, nunca estaremos muy cerca de quienes amamos. Allá está su isla. No hay pájaros. Ni oficial atmosférico que nos reciba. Técnico en señales marítimas, venimos a relevar al oficial. ¿Podría decirme dónde está? Trifus ha muerto. Durante doce meses tendré que vivir aquí exiliado en soledad. Recuerde, debajo del agua Mansa está la peor corriente. ¡Brunner! Debería haberse quedado en el barco. El oficial no murió de Tifus. Lo dejó tirado como a mí. Eso es asesinato. No. Quiere conquistarlos, ¿no? Quiero exterminarlos. No veo nada. Ya sabrá dónde buscar. ¡Están dentro! ¡No dejará que nos vayamos! ¡Dispare! ¡Dispare! ¡Nos vemos! ¡Dispare! ¡No dejará que nos vayamos!